Bueno, señora presidenta, Ricardo, bienvenido al Senado. El motivo de pedir mi palabra es para ratificar el apoyo que nuestro bloque va a dar a esta designación y a todas las designaciones políticas que está haciendo este gobierno. Bueno, rechazar, en alguna manera, para no personalizar al último oficialista que habló. Me parece que no son atinadas. El presidente de nuestro bloque, Nayaroff, está de acuerdo con esta designación y lo va a apoyar seguramente. También lo va a hacer en el Senado, en el pleno de la sesión cuando se trate esto. No pudo estar presente por otras razones. Quiero decir que las diferencias políticas que él planteó acá no es el ámbito para resolverlas. Están unas cuestiones cuantitarias donde se resolverá, pero acá venimos a hacer cuestiones institucionales y en ese marco, así como los representantes de la obra oficialismo, de la oposición, teniendo nosotros minoría en el Senado, hemos podido designar a nuestros embajadores políticos porque nos lo han permitido con la mayoría. Nosotros no la teníamos. En ese sentido, creo que son decisiones del presidente de la cantiería que apoyamos. Creo que Ricardo va a realizar una muy buena tarea, es quieto, es guapo, es salvador, y lo va a representar como correspondiente. Quiero plantear, Ricardo, para que tengas en el radar un problema que tenemos como provincia de La Rioja en España, ¿no? Nosotros fuimos fundados, descubiertos, no sé cómo, de españoles en nuestro territorio y nos pusieron el nombre, ellos nos pusieron el nombre La Rioja a nuestra provincia. Sienta que ahora nosotros vamos con nuestros vinos a Europa, a la comunidad económica y a España y nos prohíben el uso La Rioja. No podemos usar el nombre La Rioja porque la denominación de origen controlado de vinos de La Rioja española se opone. Y eso lo ha tomado y lo han tratado de llevar también de la comunidad. Esto es una controversia que llevamos ya varios años. Nos trajo un gran perjuicio, porque nuestro vino emblema es el Torronter Riojana, lleva el nombre de Riojana. Nuestra principal productora de vinos es la cooperativa La Riojana, lleva ese nombre. Las marcas de vinos que teníamos eran principales, Cepa Riojana, Viña Riojana, entre otras, todos, el origen, la denominación de origen controlado que pretendíamos hacer tendría que ser origen La Rioja. Todos esos nombres están prohibidos de usar en Europa, especialmente en España. Nos han llegado a incautar contenedores de vino porque llevaban estas denominaciones. Es un tema no resuelto, es un tema que con el acuerdo de libre comercio con la comunidad ha quedado y resuelto, creo que es para avanzar en este tema. Y es un tema que me gustaría que como embajador lo tengas en el radar de tus preocupaciones. Y también, bueno, sin duda que nuestra provincia es la principal productora de aceituna de mesa y aceite de oliva del país, y España es el país principal productor del mundo de aceituna de mesa y de aceite de oliva, por lo tanto, tenemos mucho más allá de la similitud, del turismo y de otras cosas. Pero te pido encarecidamente que pongas en tu agenda este tema. Gracias. Gracias, senador Martínez, muchísimas gracias. Y claro que sí, ya estaba al tanto de ese problema y vamos a trabajar. Y por supuesto, a disposición tuya, Julio, y de todos los senadores. Bueno, gracias. Gracias.